Tu música hoy está en Madrid, hoy con Julieta, que acaba de estrenar su nuevo single Full Romance. ¿Qué nos puedes contar de la canción? Pues mira, es una canción muy dance, básicamente, pop, súper bailable, aún así tiene una parte de historia muy romántica y nada, en videoclip también chulísimo. ¿Nos puedes contar de dónde ha salido esta historia de la canción? ¿Cómo surgió? A ver, a mí me gusta ser bastante autobiográfica, yo todas mis letras son autobiográficas, la escribí en Finlandia, toda la letra y las melodías y tal, y luego pues la acabé de producir en Barcelona con Grau, que es un productor que es el mejor, y es muy Julieta, yo creo. El baile del videoclip está inspirado en el boxeo, ¿qué tiene que ver el boxeo con el amor y con la música? ¿Por qué elegiste ese deporte? Bueno, al final me gustaba pensar que era como un poco una batalla, ¿no? Que es como un duelo que tienen dos personas, por un amor que al final es como que entra en un bucle, no se para de repetir, y era un poco como esta lucha entre dos personas, ¿no? Y al final también tenía referencias más de pop, este rollo como un punto americano, que también me parece súper interesante, y sí, un poco por ahí va la cosa. Con esta canción quieres llegar a un público nuevo, ¿tienes algún grupo de personas en particular al que te quieras dirigir? No, yo mi música, para todo el mundo, me encanta todo el mundo, o sea, de diferentes edades, de todas partes, me da igual, o sea, yo creo que al final la música no me gusta como encerrarla en algo, o sea, para quien sea, para quien se la goce, y pa'lante. Otro de tus objetivos es consolidarte más aún dentro del mundo del pop, que vas por muy buen camino, ¿cuál es tu siguiente paso que quieres dar? Bueno, yo ahora estoy pensando ya en hacer quizá algo como más grande, más completo, más pensado. Sí que es verdad que quiero seguir a tope con esa línea pop, porque me encanta, es una de mis partes, es una de mis caras, pero también tengo esta parte más intimista, que también quiero que se vea reflejada en mi música, y seguir pues trabajando, también mejorando a nivel de técnica y todo, en esas dos caras que tengo, pero con esta ambición fuerte, no de llegar a algo grande. Y ahora acabas de empezar tu gira, que va a ser mucho en verano, vas a pasar por un montonazo de ciudades, ¿tienes algo de especial ilusión por alguna de ellas? A ver, tocar en casa en Barcelona siempre me hace especial ilusión, pero bueno, a mí también es que irme, yo qué sé, voy a cantar también en Madrid, en el Malcúr, en el Riverland, en Cataluña también me hago un montón de fiestas mayores, diferentes pueblos, no sé, yo creo que cada sitio es especial, también conectas con públicos diferentes, y creo que eso es súper bonito y me encanta. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar sobre un escenario? Mira, me gusta, me encanta bailar, la verdad que lo que más me disfruto del show es la parte en la que bailo, pero también tengo baladas, también me encanta conectar con la gente, emocionar a la gente, también es algo que me parece súper bonito, y al final de los directos yo me llevo mucho a mi casa, o sea, poder ver en persona cómo las canciones impactan en las personas es algo súper bonito, y me llena muchísimo, me inspira mucho también. Por último, ¿cuál es el mensaje que le quieres mandar a tus fans? Pues nada, que los quiero muchísimo, que me encanta que me den apoyo con todo lo que hago, que también entiendan como mi mundo y mi esencia, que es varias cosas, y que me siento súper apoyada y que muchísimas gracias por todo, y pues la gente que me conozca nueva, pues que se disfrute también muchísimo. Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo, y mucha suerte con tu canción y con todos los shows que te esperan. A vosotras, muchísimas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Se vuelve frío tan intenso, ¡Gracias! Se vuelve frío tan intenso, ¡Gracias! Gracias.